Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy les traigo una nueva idea de tejido. Es este chal redondo, súper bonito, muy largo para poner alrededor del cuello. Este es un loop y yo lo llamaría como un cuello, porque es muy angosto, no es muy ancho. Es decir, no podemos darle dos vueltas alrededor del cuello, pero sí podemos ponerlo doble, de esta manera. Miren, si lo doblamos por la mitad, no va a ser tan largo, pero va a quedar doble. Entonces tenemos la opción de ponerlo arrugadito alrededor del cuello, o doble, y de todas formas va a ser súper abrigado. Muy fácil de hacer y con una sola maneja de lana. Ya les voy a mostrar paso a paso cómo lo tejí. Miren, por este lado tiene conjuntos, y por el otro lado tiene puntos altos. Súper fácil. Bueno, mi chal, o mi loop, lo tejí con esta maneja de lana de 240 gramos. Es una lana de 186 metros. Caron Cakes, ya se las había presentado antes. Una lana para ganchillo 8, para ganchillo de 8 milímetros. Y tiene diferentes colores. Son colores como tierra, color beige, color café, color como un poco amarillo quemado. Y además tiene sprinkles. Súper chévere. Se ve muy bonito. Y empecemos por la parte del centro. Voy a tejer, no sé, unas 18 cadenetas. Hasta que consiga el ancho que me gustaría tener para mi loop. Aquí voy entonces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y dieciocho. Eso está bien. Creo que ahí está bien. Luego entonces lo tejo hacia arriba, queda como un poco delgado, y luego hago una costura en la mitad. Entonces va a quedar doble. Ahora, en el primer punto vamos a tejer un punto bajo, un medio punto alto, y también un punto alto. Todos en el mismo lugar, en la primera cadeneta. Ahora entonces, como tejimos tres cosas aquí dentro de la primera cadeneta, vamos a dejar dos cadenetas sin tejer. Y en la tercera cadeneta, vamos a tejer de nuevo un punto bajo, un medio punto alto, y un punto alto. De nuevo, dejamos sin tejer dos cadenetas, y en la siguiente tejemos un punto bajo, un medio punto alto, y un punto alto. Ya estamos al final de la primera fila, tejimos todo el tiempo igual. Aquí no nos queda sino una cadeneta donde vamos a tejer un punto bajo. Dos cadenetas para continuar, le damos la vuelta al tejido, y directamente aquí, al lado de las dos cadenetas, vamos a empezar con un punto alto. Listo. Ahora sí, vamos a este lugar, miren, hay como un espacio entre los conjuntos ahí. En ese lugar van a tejer un punto bajo, un medio punto alto, y un punto alto. Lo mismo que veníamos tejiendo en la fila anterior. Busquen el siguiente espacio. Aquí, es al final del conjunto. Entonces, un punto bajo, un medio punto alto, y un punto alto. Todo el tiempo vamos a hacer lo mismo hasta el final de la fila. Aquí ya estoy al final de la fila, termino el conjunto, y no me queda sino este espacio. Entonces, acá, al final, es un poco difícil encontrar ese punto, está un poquito hacia atrás, pero ahí voy a tejer un punto bajo. Entonces, paso por entre el punto, y tejo un punto bajo. Siempre las filas empiezan con un punto alto, y terminan con un punto bajo. Miren, así se va viendo. Continuamos tejiendo dos cadenetas, una y dos. Le damos la vuelta al tejido, y como les dije ahora, siempre las filas empiezan con un punto alto, y terminan con un punto bajo. Aquí está nuestro punto alto. Ahora vamos a continuar tejiendo conjuntos, exactamente igual como lo hicimos en el resto. Los conjuntos se componen de un punto bajo, un medio punto alto, y un punto alto. Ya saben dónde tejerlos, ahí están los espacios. Ahora voy a continuar tejiendo hasta el final de la fila, aquí estoy al final de la fila. Ya no me falta sino el punto bajo. Aquí están las cadenetas. Ahora sí es facilísimo referenciarse dónde va a ir el punto. Aquí, alrededor de las cadenetas, ustedes tejen su punto bajo, y terminan la fila. Aquí ya he tejido más o menos 60 centímetros del chal. Lo tengo doblado por la mitad, y voy a coserlo. Miren, este ancho me gusta. Es suficiente. Todavía no es tan alto, pero voy a seguir tejiendo. Lo primero que voy a hacer es unir las dos puntas, de modo que me quede ahora sí un círculo. Paso entonces de un lado al otro. Teniendo el hilo sobre el ganchillo, paso de un lado al otro, como una costura normal. Pasamos a través de cada uno de los puntos, cerrando toda la costura. Fíjense bien que la costura esté, o más bien, que las puntas del tejido estén en el mismo lugar. Que no se vayan a mover. Listo. Ya terminé las costuras. Así se ve por el lado de adentro. Ahora les muestro. Y así se ve por el lado de afuera. Prácticamente no se nota para nada. Ya está. Ahora voy a continuar tejiendo. Aquí tengo aún la aguja y el hilo. Y todavía me queda bastante lana. Voy a tejer dos cadenetas, tres cadenetas. Y ahora voy a empezar a tejer puntos altos. Aquí va el primero. En cada uno de los espacios voy a tejer un punto alto. ¿Vieron que estaba tejiendo de abajo hacia arriba? Ahora voy a empezar a tejer alrededor de todo el círculo que formé. Voy a tejer un punto alto en cada uno de los puntos por todo alrededor del círculo que formé. Y ahora voy a tejer un punto alto en cada uno de los puntos por todo alrededor del círculo que formé. Así se va viendo el borde. El nuevo borde que voy haciendo. O más bien voy aumentando el tejido. Voy aumentando la altura del tejido con puntos altos. Continuemos tejiendo un poco más. Aquí estoy ya prácticamente al final de esta fila. Continúo, cierro la fila o la vuelta más bien con un punto raso. Tejo tres cadenetas de nuevo. Y vuelvo a empezar la vuelta de puntos altos. Ahora, ¿dónde poner los puntos altos? Es muy fácil. Porque tejimos un punto alto en cada uno de los puntos en la fila anterior. Ahora, simplemente tejen sobre los puntos altos de la fila anterior. Miren qué fácil es. Y encontrar los puntos ahora sí que es muy fácil. Aquí ya tengo mi chal terminado. Quedó de este largo súper largo. Como les digo, se puede poner arrugadito alrededor del cuello. O se puede poner doble. Miren, el ancho no es suficiente para darle dos vueltas alrededor del cuello. Va a quedar un poco más pegado al cuello. Sin embargo, se puede poner doble si lo doblamos. Aquí está. Ahora, no me queda mucha lana, pero voy a tejer una vuelta más. La vuelta va a ser simplemente de puntos bajos. Tejo una cadeneta. Y en cada uno de los puntos, tejo un punto bajo. Esta va a ser la vuelta para finalizar. Y terminar mi chala. Aquí ya estoy al final. Así quedó mi última vuelta. Ahora, simplemente voy a cortar el hilo. Y herramientar. Perder el hilo. Y tenemos todo listo. Lo paso al otro lado. Ahora, con mi ganchillo, atravieso de adentro hacia afuera. Y traigo el hilo. Luego, lo halo hacia afuera. Perdón, en este caso sería hacia adentro del chal. Listo. De esa forma, el borde nos va a quedar exactamente igual. Miren que tiene como Bs. Y ahí formamos una nueva B. Ahora traemos de nuevo. Como para hacer un pequeño nudito. Listo. Simplemente estamos imitando la forma que traíamos. Y así se ve como si nunca hubiéramos cortado. Eso es todo. Nos queda simplemente perder los hilos. El del principio. Y el del final. Nada más. Y nos quedó nuestro cuello. Larguísimo. Y muy, muy, muy abrigado. Como les mostré al principio, se puede poner así, doble o simplemente arrugadito. ¿Qué tal les parece el video? ¿Y qué tal les parece el tutorial? Escríbanme en la parte de abajo. Además, si les gustó, pueden darle me gusta. También pueden suscribirse a nuestro canal, completamente gratis. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún otro de nuestros videos. ¡Nos vemos!